Hola, ¿cómo están amigos de EscribeCineTV? Los saluda nuevamente Gustavo Amorosio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son los pósters de las películas en los carteles cinematográficos. Y pues estamos aquí con Oliver Meneses de Showbiz, quien nos va a hablar acerca de este trabajo muy interesante, que es hacer un póster para una película. Sí, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a la gente de EscribeCine. El póster es uno de los componentes de paquetamiento más importante de la película. Si bien nos va, es la misma imagen que te va a vender seis meses antes de salir la película, cuando se estrenó la película y tiene que competir en el lobby de cine contra otras 12 películas. Es nuestra última línea de defensa. Más allá de hablar de diseño, es nuestro approach a través de lo que somos en la agencia Showbiz, es de marketing y entretenimiento. No solo pensamos en un póster, sino pensamos en cómo, en una estrategia de venta. Aquí cualquiera podría hacer un póster de cine, pero de eso a que sea un póster de cine que funcione, o un trailer que funcione, o una campaña online o cualquiera, de los entregables de la mercadotecnia, del empaquetamiento de una película, si es una disciplina completamente diferente y el enfoque tiene que ser desde el lado de negocio. Cualquier propiedad se puede vender desde tres o cuatro maneras diferentes. Entonces hay que saber de cómo, cuáles son esas tres o cuatro maneras diferentes de vender cualquier película, cualquier obra de teatro, cualquier propiedad de entretenimiento. Es muy importante que nosotros como agencia le demos al productor o a la distribuidora los elementos suficientes para decir, esta es tu película, los elementos mercadiales son ABC, en este orden es lo que más te conviene, de acuerdo a datos duros, datos de industria, experiencia, performance de otras películas similares, también hay una cosa de tener una antena, un radar real de qué funcione la gente, qué no funcione la gente, y todo eso se le da en cada uno de los proyectos. ¿Cómo eligen, por ejemplo, qué elementos? No sé, se me ocurre ahorita, te prometo anarquía, esta película mexicana, ¿cómo eligen o cómo se elige este fotograma, este tipo de tipografía para ese tipo de película? En este tipo de películas que son más artísticas, son más de autor, donde su estreno será mucho más acotado, tienes más libertades. Hay cierta presión comercial, cierta presión de cómo se puede hacer su performance de ventas en festivales, sobre todo, pero el juego es bien diferente. Entonces tenemos desde la película que nos llegó, que se va a filmar en dos meses, y que nos llegue el guión, y si queremos la campaña ahorita para fotografiarla mientras esté filmando, pues ya tienes a todo el cast, tienes el vestuario, a veces la locación, etc. Entonces lo que queremos es aprovechar la creatividad para tomar la fotografía in situ, ya con cierto concepto. Y tenemos, del otro lado, tenemos películas que ya se filmaron, o inclusive que hay hasta campañas internacionales, y que hay que adaptarlas para el mercado mexicano. Entonces, y en el inter hay cualquier tipo de necesidad, de tamaño. ¿Cuál es lo que a ti, por ejemplo, tú consideras que es lo ideal para armar un póster de una película? O sea, ¿con qué trabajas? Lo ideal es, si no está la película hecha, sí está muy bien hacer las fotografías durante la filmación. O sea, llevar a un buen fotógrafo que tome experiencia en ese tipo de carteles, y tener las ideas antes con suficientemente tiempo para que durante la filmación se pueda hacer. Si no tenemos esa opción, lo mejor es ver la película acabada, hacer el análisis correspondiente a nivel mercadotecínico, a nivel venta, así de, ah, esta película es así, le duele todo esto, le ayuda todo esto. Hay ciertas convenciones por género de que eso puede o que no, o que funciona para el mercado. Si queremos una comedia, es mejor tomar las fotografías, porque la convención de los postres de comedia son viendo a cámara. Sí. Y si no hay nada en la película que esté viendo a cámara, y tenemos puras otras tomas, así para otros lados, el póster difícilmente te va a vender comedia. ¿Cómo se hace esas campañas cuando son películas que vienen de fuera hacia acá? Depende cuál es la distribuidora que trae la película, y cuál es el estudio que generó los materiales. Hay películas como esta, como estas dos, todo Hunger Games, y en particular La bruja de Blair, todas vienen del mismo estudio, y es muy complicado trabajar con ellos si hay propuestas nuevas. Como su modelo de negocios a nivel del estudio es vender, de proteger sus franquicias, ellos tienen copyright de absolutamente todo, de la tipografía, de los logos, de los acomodos, de los artes, todo eso lo tienen, individualmente lo tienen copyrighteado. Entonces, es muy complicado para ellos y sus procesos que algún territorio les mueva, porque ya no tienen el control ellos, y por ahí puede venir cierto mal uso de los elementos. Entonces ya sé que lo tengo que hacer. En el caso de Hunger Games, donde cambiaba la tipografía por película, como ya yo soy el que tengo el proceso de las películas anteriores, generaba yo la tipografía, generaba yo el logo, el title treatment, se mandaba a Estados Unidos, ellos lo componen en 3D para que tenga los mismos valores y el mismo tratamiento de Estados Unidos. Ellos generan los artes, te los mandan lo que les llamamos el later, y de ahí ya yo empiezo a adoptar. ¿Qué elementos tú consideras o que has visto que son los que más se utilizan para atraer a más gente al público mexicano? El casting es como lo que más quieren las distribuidoras y los productores empujar. De repente se vuelve una cosa negativa, que es en el caso de las películas mexicanas. Yo amo muchísimas películas mexicanas. De repente le duele al póster y a la campaña que tengamos que meter al 7, 8 tipos de cast. Tienes un rectángulo de ciertas medidas y en esas medidas más los 2 segundos que tiene la gente de poder analizar qué es lo que le estás dando de mensaje en 2 segundos, tienes que meter, mientras más cosas metes se complica. Se complica el mensaje, claro. Aunque hay propiedades como mucho lo que se hace en teatro en Broadway o muchos teasers que se hacen en cine o películas sobre todo de terror, no depende de nada de Alcácer. En Estados Unidos, el equipo de marketing es el más importante para casi... está basado en eso, el modelo de negocios de casi cualquier estudio y cualquier problema. Si una película abre mal, o sea, se estrena mal y no tiene la taquilla que pretende tener, corren al drito. O si lo hiciste, mala estrategia, te corren. Y tu equipo lo hace. Eso pasa mucho. En México, una película atrena y bueno, pues la sigue. ¿Cuál es la campaña que tú más has disfrutado hacer en los últimos años? Yo personalmente disfruté cosas como Santos contra la Tetona Mendoza con otras cosas alrededor de cómo vender el nombre en vallas y carteleras. La censuramos nosotros mismos. Hició prensa que pensó que estaba censurada por alguien más. Fue un fenómeno ahí. Todo pensado, pero muy divertido. Juan de los Muertos, una película cubana con zombies. Divertidísima. También hizo un montón de materiales de cero que fueron muy padres. El caballo de Turín, que es el otro extremo. Es el otro con dos copias, pero creo que era un póster increíble. Ha sido los pósteres más estéticos que he logrado tener. Y por ejemplo, Michael, que es una película rarísima. Es una película austríaca. Muy sordida, donde es un rollo de pederastía y de violencia infantil. Y una película parte densa, podría decir que hasta aburrida. Y el póster fue una solución ilustrada. Justo esa pregunta. ¿Ese póster era el mismo que se usó en Austria o este es aquí? No, no, no. O este es aquí, el de losito. Sí, yo lo dibujé. ¡Oh! Porque le dije a Jiménez, es muy complicada tú usar tu película. ¿Por qué la compras? O sea, yo estaba hasta enojado. ¿Por qué te disparas en el pie de esta manera? Entonces, hay que hacer un análisis de cómo se puede vender una película tan complicada que ni siquiera a ti te guste. Ni siquiera a la manera personal me guste. Entonces, entiendo el mensaje y entiendo cómo llegar a la gente adecuada con cada mente. Entonces, ese es uno de los pósteres que igual estoy muy orgulloso porque logramos una cosa muy buena para la película y una cosa muy buena para el póster mismo. Y cuéntanos qué películas ahorita están en cartelera o que van a estar en cartelera en 2017 que vamos a poder ver que tú hiciste este campeón. Tenemos como, de estrenos comerciales tenemos como dos estrenos al mes más o menos. Nada más así como una idea de 2017 que llevamos dos meses estamos trabajando para nunca digas el nombre que es de terror como matar un esposo muerto que es de Mar Escalante de El Dragón El Espacio Entre Nosotros que se estrena ya en un par de semanas Cuernavaca que es de autor es más artística La Morgue La Morgue que es de Autopsia o Jane Doe que también es de terror Vive Por Mi que es un drama de Marta y Gareda que se muestra en verano El Que Busque Encuentra que se estrena hoy El Ángel del Reloj que es animada Todos Queremos a Alguien que se acaba de estrenar con Carla Sousa El Tamaño y Se Importa que se acaba de estrenar que es de Rafa Lara Petra Zay que se va a estrenar prontito que es la de los bombas en Boston My Tourette's que es para un cliente internacional un documental acerca de la enfermedad de Tourette's Syndrome La Habitación que se va a estrenar a fin de año que es una película omnibus de ocho directores Malacopa que es una comedia comercial Me pueden encontrar en arroba showbeast show como espectáculo beast como bestia en showbeast.com en Facebook en Twitter posteo muchísima información cubro muchísima información de la industria de entretenimiento en general por ahí encuentran ligas a un podcast que tenemos de cine y humor y estamos acá para ver que viene Bueno esta fue una edición más de Escribe Cine TV los esperamos en la próxima entrega no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter de Escribe Cine en mi cuenta de Twitter arroba Gus Kubrick nos vemos la próxima ¡Gracias!